Un accidente con un avión experimental se registró en la jornada de ayer aquí en el aeropuerto Gobernador Castelo de Viedma. Motivó que en estos momentos se encuentre cerrado a los vuelos que se realizan habitualmente. De hecho, había previsto uno en la jornada de hoy y no se pudo concretar. El accidente se registró sobre la pista. Según nos comentaban, este avión experimental se fue de trompa y terminó dándose vuelta. Por lo cual, José Prieto, de 53 años, el piloto y Eduardo Mora, de 45, debieron ser trasladados inmediatamente al hospital Artemides Sati, donde recibieron las primeras curaciones. Mora ya recuperó, hoy pudo volver a su casa y Prieto también fue dado de alta en el transcurso del mediodía. En estos momentos se realizan las pericias en el lugar en el cual ocurrió este hecho y se busca, lo más rápido posible, reestablecer la comunicación aérea entre Viedma y el resto del país. Por las características del accidente, un accidente uno piensa en un avión, por más experimental que sea, podría haber tenido otro tipo de resultado. Fueron lesiones leves, sobre todo en rostro de las dos personas, tanto el piloto como el copiloto. El copiloto anoche mismo ya se fue para su casa y el piloto quedó en observación hasta hoy en la mañana. Así que yo calculo que entre las 9 y las 10 de la mañana ya se fue de alta. ¿Qué es lo que pueden decir en cuanto al momento en el que llegó? ¿Qué fue lo que se informó? ¿Qué es lo que había pasado? No, bueno, como el nombre lo dice, es un avión experimental que lo estaban construyendo y salieron a probarlo. Parece que dentro de esa prueba una maniobra se le fue de altura y, bueno, ellos tienen unos términos técnicos que yo no los manejo y se vino el avión en picada, aparentemente se clavó de nariz y dio como una vuelta y, bueno, ahí es donde se lesionan ellos con el parabrisa en la cara. Estamos hablando de cortes, golpes. Escoriaciones, escoriaciones y el que estaba un poco más afectado fue el piloto que tenía un corte que hubo que suturar en labio, pero por el momento nada de gravedad en relación a lo que uno piensa un accidente de avión, es decir, creo que se lesiona más una persona hoy en día en un accidente de moto, en un accidente de auto, a lo que le pasó a ellos.